¿Quién de ustedes desperdiciaría un perfume carísimo para echar en los pies de un hombre solo con Dios? Vamos a ver esto en el Evangelio de este día. Queridos amigos, Salve María, soy el Padre Mauricio Galarza de los Caballeros de la Virgen, Heraldos del Evangelio. El episodio de hoy día es realmente conmovedor. Nuestro Señor va a la casa de San Lázaro y allí es atendido de una manera primorosa, con mucho amor, con mucho cariño, por los hermanos de San Lázaro, Santa Marta y Santa María Magdalena. Estaban los discípulos y algunos apóstoles junto a Nuestro Señor y lamentablemente estaba el traidor Judas Iscariote. Santa María Magdalena, encantada con la visita de Dios Nuestro Señor, no duda en comprar un perfume de nardo. Aquí dice una libra de perfume de nardo auténtico y costoso. ¿Cuánto costaría en esa época? No sabemos, pero si la Escritura señala así, es porque ese perfume debe haber sido muy caro. ¿Y qué es lo que hace Santa María Magdalena? Derrame ese perfume en los pies de Jesús y con sus cabellos le secaba. ¿Qué cosa impresionante? Pero ante ese acto de amor tan inmenso, tan impresionante, Judas Iscariote, que era un hombre apegado a la tierra, materialista, medio incrédulo, a pesar de que acompañaba Jesús, él estaba ahí ya apenas por interés. Este hombre dice, ¿y cómo es posible que desperdicien ese perfume tan caro en los pies de Jesús? ¿Podríamos haberlo vendido y dárselo a los pobres? Y dice la Escritura, y él decía eso no por amor a los pobres, sino porque era un ladrón, era un ladrón. Y nuestro Señor le responde a Judas y le dice, pobres siempre habrá entre ustedes, pero a mí me tendrán por un breve tiempo, me tendrán ahora con ustedes, después ya insinuaba, ya no me tendrán. ¿Qué es lo que nos enseña esto? Que a Dios nuestro Señor, para el culto a Él, hay que darle todo. Primero nuestro corazón, nuestro corazón contrito y humillado, es como un diamante que uno le entrega a Dios. Cuando yo estoy arrepentido, pidiendo perdón de mis faltas, dice la Escritura mismo, No hay nada que agrade más a Dios que un corazón contrito y humillado. Entonces mi corazón contrito y humillado, al presentarle a Dios, es como un diamante, es oro, es fin. Imaginemos la piedra preciosa más costosa y mejor del mundo, eso le entregamos a Dios. Y junto con eso, también nos enseña, de que a Dios, al culto de Él, le debemos dar lo mejor. Por eso es que las iglesias, los adornos, todo lo que se refiere a la liturgia, por la cual nosotros manifestamos nuestra adoración a Dios, a través de, por ejemplo, las casullas, los vasos sagrados, las pinturas, todo debe ser lo mejor. Si yo soy pobre, voy a dar lo mejor dentro de mi pobreza. Si yo tengo medios materiales, voy a darle lo mejor a Dios. Por eso es que decía San Francisco de Asís, que a Dios, en el culto que le hacemos exterior, debemos darle oro, piedras preciosas, diamantes, etc. Y él tenía esta frase, para Dios todo, para Francisco nada. Y así debemos ser nosotros, debemos darle a Dios todo, nuestro corazón, y también alabarlo en los aspectos litúrgicos, los aspectos materiales, si ustedes quieren, los aspectos exteriores. Imitemos así a Santa María Magdalena, y no imitemos a Judas, que era un hipócrita, que se refugiaba en la ayuda a los pobres, para en el fondo, el ocultar sus pecados. Pidámosle a la Santísima Virgen, que seamos como Santa María Magdalena, San Lázaro, Santa Marta. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Salve María. Si le ha gustado este programa, deje su like, suscríbase al canal, active la campanita para las notificaciones, comente y no se olvide de compartirlo con sus amigos. Salve María. Salve María.